...cumbia para la gente, para la gente, así que baile la cumbia que llega aquí de Pachamón para toda la nación, en la población... si el amor de tu vida, oh no podes encontrar Y ya ves que no hay cerveza ni vino para tomar Dale palante a la vida y así podrás demostrar Que no todo está perdido, todo se puede encontrar Solo te pido mi amigo que no dejes de luchar Que aquí te traigo esta cumbia en envase familiar Solo te pido mi amigo que no dejes de luchar Que aquí te traigo esta cumbia en envase familiar Ver a la gente bailando al ritmo de su corazón Y así que gocen la cumbia, la cumbia de Vaya Bombera La gente bailando al ritmo de su corazón Y así que gocen la cumbia, la cumbia de Vaya Bombera Gracias por el agua, muchas gracias Si a esta altura del partido ya no podés empatar No podrás pisar el paso, solo te queda ganar Si los problemas te tumban y ya ves que no das más No te prometo otra vida, ni siquiera dinero y más Solo te pido mi amigo que no dejes de luchar Ya vendrán tiempos mejores y el pasado hay que cerrar Solo te pido mi amigo que no dejes de luchar Ya vendrán tiempos mejores y el pasado hay que cerrar Ver a la gente bailando al ritmo de su corazón Y así que gocen el fogo, el fogo de Vaya Bombera La gente bailando al ritmo de su corazón Y así que gocen el fogo, el fogo de Vaya Bombera Sigue, sigue, sigue la fiesta Pues pa' la gente, la cumbia pa' la gente Que está presente y que lo siente Parece que gustó el agua, pide más acá Atrás Hoy nosotros también ya tenemos un disco en la calle Que lo echaron de donde estaban y bueno, está en la calle Que lo echaron de donde estaban y bueno, está en la calle Que lo echaron de donde estaban y bueno, está en la calle Gracias por ver el video.